¡Hey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del FIFA 18 y de su próxima demo que estará a partir del 15 de septiembre coleguillas y os vengo a indicar cuáles son los equipos que podemos utilizar de dicha demo de este nuevo videojuego que tenemos cada año como ya lo sabéis y es que vamos a poder disfrutar de equipos como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Múnich, Paris Saint Germain, Los Ángeles Galaxy y Toronto Football Club obviamente ya sabéis como funcionan las demos, podremos utilizarlos en partidos de exhibición, podemos utilizar a estos 10 equipos exactos y bueno, no sé qué pensaréis vosotros coleguillas y la verdad es que yo creo que podrían haber metido algún equipo argentino también como Boca Juniors o River Plate que también son los equipos, por así decir, fuertes de Argentina, algún que otro de México, o sea, ahora mismo no me acuerdo algún nombre de algún equipo de México pero sé que hay buenos equipos allí que son, por así decirlo, el Real Madrid y el Barcelona de allí, que es lo que siempre se dice creo que podrían haber metido unos cuantos equipos más, pero bueno, estos son los equipos que tenemos, estos son los que podremos probar en los partidos de exhibición y nada, el juego podéis comprarlo a partir del 29 de septiembre, que es cuando saldrá en este mes, o sea, no queda nada coleguillas eso sí, no os olvidéis, el 15, a partir del 15 de septiembre podréis descargar la demo y probar el nuevo FIFA 18 y bueno, y dar vuestra opinión sobre este nuevo videojuego nada más coleguillas, solo quería traeros información sobre esto, sobre el nuevo FIFA 18 y sobre su próxima demo ahora sí coleguillas, hasta la próxima y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Chau!